Música Llegando al final del programa, nos despedimos con imágenes del torneo de skate organizado por la Dirección de Políticas de Juventud, llevado a cabo el domingo 10 en el skate park de nuestra ciudad. Música 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 ¡Ocky-docky-dock! ¡Hey, girl! ¡Ocky-docky-dock! ¡Hey, boy! ¡Ocky-docky-dock! ¡Hey, girl! ¡Ocky-docky-dock! Enviando un saludo a todos los padres en su día Nos despedimos de ustedes ¡Hasta la próxima ruta! ¡Hey, boy! ¡Ocky-docky-dock! ¡Hey, boy! ¡Ocky-docky-docky-dock! ¡Gracias!